Vecinos de la Colonia 12 de Julio manifestaron que ha sido un milagro que la explosión registrada en una de las viviendas por una fuga de gas ha resultado un milagro que no haya pasado a mayores, ya que se escuchó la explosión a gran distancia y la misma fue estruendosa, quebrando cristales de algunas viviendas contiguas. Los mismos vecinos han manifestado que no tomarán acción legal alguna para que les repongan sus vidrios rotos, ya que consideran que los daños principales fueron a la vivienda marcada con el número 115 de la Calle Armada de México, y lo toman como lo que es un accidente, y para solidarizarse, ya que parece que un joven de nombre Beto aún se mantiene en terapia intensiva, además de un agente de la Policía Municipal que está internado en Poliplaza Médica. Uno de los perritos que está en la vivienda nadie lo ha recordado, a pesar de que también sufrió varias quemaduras, aún se pudo apreciar su pelo chamuscado y con algunas llagas.